En Guerrero se anticipa otro día de movilizaciones, de desmanes, de problemas, luego de que el vocero de la CETEC, que es este Minervino Morán, contradijo al secretario general del gremio, a Gonzalo Juárez, que el viernes había anunciado que se presentaba una tregua de cinco días hasta la gran marcha del primero de mayo en busca de retomar el diálogo, que no sé si así sea la forma. El hecho es que la decisión se revirtió ante el anuncio del segundo informe de gobierno que va a presentar hoy ante el Congreso el gobernador Ángel Eladio Aguirre, que por un momento había pensado en posponer o mandar de otra manera, pero finalmente se va a llevar a cabo en un recinto resguardado por unos dos mil agentes de la Policía del Estado. Y en lo que sabíamos que tenía que pasar, pasó 10 muertos, varios heridos dejó, un enfrentamiento ya entre un grupo presuntamente criminal y los llamados grupos de la autodefensa en las localidades de Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y La Ruana, ahí en la región de Tierra Caliente. Previamente, Servando Gómez Latuta, líder de un grupo criminal conocido por usted como los Caballeros Templarios, había acusado a través de las redes sociales en un largo choro, se aventó, que policías comunitarias de estos poblados estaban al servicio del cártel de Jalisco Nueva Generación y lo dijo abiertamente. En San Luis Potosí, 13 reos mueren y 87 resultan heridos, 22 graves, en una riña en donde un grupo de presos presuntamente sometido ataca por la noche a los abusadores en la madrugada del sábado. Se investiga ahí la participación de custodios que habrían permitido el acceso de los agresores al área de sus rivales, una raya más al tigre en la continuada crisis del sistema penitenciario mexicano, un gran problema. Y podría costarle la chamba al procurador federal del consumidor Humberto Benítez Treviño el escándalo que provocó su hija Andrea el viernes pasado cuando ordenó la clausura de un restaurante porque no le daban la mesa que quería y por instrucciones del presidente Peña Nieto y de la Secretaría de la Función Pública se investigan los hechos en los que personal de la Profeco realizó un operativo y colocó sellos de suspensión de labores al restaurante Máximo Bistró luego de que Andrea Benítez amenazó con cerrar el lugar cuando no recibía la atención que ella creía merecer, obviamente porque ella no es prole. La investigación se abrió a pesar de que su papito se disculpó públicamente a nombre propio y de su berrinchuda hija. Y yo solamente le quiero decir dos cosas. Una, no puedo entender cómo una orden de una hija de un procurador pueda cerrar por parte de la Procuraduría del Consumidor un lugar y dos, este tipo de cosas se aprenden en casa. No sé en dónde lo haya aprendido ella, seguramente ahí con su papá. En Italia un desempleado desesperado como los muchos que abundan desafortunadamente en ese país abrió fuego afuera de la jefatura de gobierno de Roma hiriendo a tres personas, dos carabineros y uno de los cuales está grave y una mujer embarazada que le dio un rozón en el brazo. El incidente suscitó enorme movilización pues ocurrió previo a la ceremonia de toma de protesta del nuevo jefe de gobierno en Italia, Enrico Leita. El sujeto, identificado como Luigi Preiti, abrió fuego en contra de los agentes gritando que le dispararan, pero únicamente recibió golpes al ser desarmado y ahora su situación es peor de la que ya enfrentaba. El hombre está obviamente desempleado y en la cárcel. Este es parte de lo que le presento en un resumen de noticias aquí en ferris.com.mx, su casa, la de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.